Los Hermanos Manuleros Y una guitarrita que mamá murió Y una guitarrita que mamá murió Vino Margarita y me la rompió Vino Margarita y me la rompió Marió mi tela y me la rompió Marió mi tela y me la rompió ¡Viva Margarita! ¡Muy es fácil! La madre gozando en su día ¡Ay, Raúl! ¡De Virgen de Núñez, al fin! ¡De Amar y al final! ¡Fuérate con joya! ¡Por qué! Me da una cosa que siempre me da Me da una cosa que siempre me da Marió mi tela, porque siempre me da Marió mi tela, porque siempre me da Me parece a mí, Junior Marió mi tela y me da Marió mi tela y me da Marió mi tela cá A la margarita y esa es la verdad A la margarita y esa es la verdad Porque de la tuya usted no me da Adiós mi nena porque no me da Vámonos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!